Andan una droga que se ve bien en la matanza Martini Rumba Rumba Mueva la camisa Mueva la cintura hermosura Eso Si, si, si Veja, veja, mueva la cadena Veja, si, si Vamos a morir Ha ganado una droga que se ve bien en la matanza Forti Otra vez Se ve bien weрон Va a ganar una droga que se ve bien en la matanza Arran a roja que se ve bien en la matanza Para ganar una droga que se ve bien en la matanza F節 F節 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Ya será bailar y esa será cosa para la cumprera Y sin la pedra se quiere perder Y entonces venga pa' casa magentosa Porque ella sabe cómo es la voz La palma lo pide, me encanta la espiesa La esquina se corta volviendo a la nena ¡Muy bien! ¡Eso magentoso! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Yoli! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso magentoso! ¡Sí! 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 ¿Lo ve que seguimos? ¡Más! Así sonaba a Buenos Aires, ¿eh? Para bailar suena la romba, para gozar, vivir en alguien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!